Cristo nos ha dado a unos el ser apóstoles, a otros ser profetas. Cristo nos ha dado a unos el ser predicadores, a otros ser pastores y maestros. Un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Que está sobre todos, por todos y en todos. Para edificación del cuerpo de Cristo, creciendo en buenas obras y santidad. Porque todos somos miembros de un solo cuerpo, llamados a servirnos en el Señor. Un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo.